Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. He decidido hacer este vídeo por la desgracia que ha ocurrido en Rusia, ese atentado que ha ocurrido hace no mucho, y me gustaría grabar un vídeo, por así decirlo, analizando si es posible sobrevivir a un atentado así, si tenemos más posibilidades de sobrevivir siendo preparacionistas. Bien, lo primero de todo, tengo que decir que, obviamente, tengas las habilidades que tengas, tengas el conocimiento que tengas, si esto te pilla a ti o a tus familiares, no sabemos exactamente cómo vayamos a reaccionar, podemos tener una idea, pero en una situación tan extrema, va a ser muy complicado mantener la calma completamente. Por eso, seguramente, cometamos algunos errores. Nunca hay que ir de soberbios pensando que podemos enfrentarnos a cualquier cosa. Siempre hay que ser humilde, sí tener confianza en uno mismo, confianza en las habilidades, porque eso también nos va a ayudar. Pero todo, por así decirlo, en un equilibrio. Obviamente, si somos personas fuertes, que tenemos una forma física, pues, adecuada, eso nos va a ayudar también. Tener una buena forma física nos puede ayudar muchísimo. Imaginaos que estamos evacuando ese lugar y tenemos que cargar a nuestros hijos. Tener brazos fuertes, tener resistencia, si hemos practicado con ejercicios cardiovasculares y demás, pues, nos va a ayudar a escapar de esta situación. Al menos, nos dará más posibilidades de hacerlo. Y digo más posibilidades porque nunca sabemos qué es lo que pueda llegar a ocurrir en este tipo de situaciones. Obviamente, habrá personas que sean mayores, personas que tengan alguna lesión, una pierna rota, un brazo roto, que tengan alguna enfermedad, tengan la movilidad reducida también. Pues, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de evacuar sitios que estén muy concurridos de gente. Así que será muchísimo más difícil para este tipo de personas. Bien, tener una serie de materiales también podría ayudarnos. Como, por ejemplo, hemos recibido un disparo. Pues, tratarnos ese disparo, tenemos torniquete, gasa hemostática, vendaje compresivo. Una serie de elementos que puedan ayudarnos a detener un sangrado. También podremos poner parches de tórax, por ejemplo. Esta serie de elementos, pues, nos brindan una ayuda y un seguro de vida si ya todo, por así decirlo, hubiera estado perdido sin ello. Ya que es muy probable que los servicios de emergencia, pues, no puedan entrar si están esta serie de individuos haciendo su fechoría y todo mal que se les pueda pasar por la cabeza. Sobre todo con este tipo de sujetos que lo único que quiere es eliminar al mayor número de personas. Imaginaos que estamos pegados a una pared y hay una esquina que no podemos ver quién viene. Y aparecen, pues, estas personas, ¿no? Estos sujetos. Estos individuos. No podríamos hacer prácticamente nada si su objetivo es ir directamente a eliminarnos. Porque no tendríamos un margen de maniobra, distancia y demás. En cambio, si contamos con más tiempo, más distancia, pues, podemos identificar de dónde vienen los disparos y alejarnos, pues, de esa zona siempre observando, estando en estado de alerta porque nunca sabemos cuántos vayan a ser, dónde están ubicadas estas personas y puede ser que de los sujetos que estemos escapando sólo nos estén llevando a dónde están los demás para atendernos una trampa. Son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta y hacerlo tan rápido que es muy probable que cometamos errores. Si somos preparacionistas, yo, por ejemplo, normalmente cuando salgo a la calle en mi EDC más pequeño siempre cargo con una gasa hemostática, vendas y demás para poder detener un sangrado. Tenemos que tener un equilibrio entre no llevar una mochila súper grande para que pueda ser funcional, pero llevar ciertos elementos como este que tenemos por aquí para salvar nuestra vida. Por eso digo que una persona que esté metida en el mundo del preparacionismo puede ser que tenga más posibilidades de sobrevivir pero no está libre de sufrir, pues, un disparo fatal que no pueda hacer absolutamente nada, que ya se haya acabado todo, pues, para él. Hay muchísimos consejos que podemos seguir como ubicar las salidas de emergencia, estar lo más cerca posible de ellas, no estar muy alejado, porque a la hora de una evacuación, pues, vamos a tardar más en coger esa vía de escape. Pero es que todo depende, porque si, por ejemplo, vinieran por ahí o el ataque fuera dirigido hacia esa vía, pues, tendríamos más desventajas si estuviéramos más cerca. Es todo muy complicado, es todo muy complejo de analizar. Si es verdad que hay puntos que nos pueden ayudar, pues, mucho a la hora de todo este tema, como estar protegidos, no protegernos, por ejemplo, una caja de escartón, que no va a parar una bala, sino que sea algo contundente, hormigón, por ejemplo. Pero claro, a lo mejor solo tenemos la posibilidad de agacharnos y listo. Y no tenemos algo que nos pueda proteger verdaderamente. Por eso todo es que depende de nuestra situación, de cómo se desenvuelvan estas circunstancias. No hay nadie, por muy preparado que esté, que esté libre de sufrir, pues, algo terrible, ¿verdad? Pero al menos sí podemos reducir las posibilidades. Me gustaría destacar en el tema de forma física, hay un deporte que, la verdad que lo practiqué durante un par de años y siempre me ha venido muy bien, pues, en distintas situaciones, no de vida o muerte, no, no en situaciones tan extremas, pero sí en el mismo día a día, pues, si tengo que buscar algo en un árbol y demás. El parkour es un deporte que, la verdad que lo veo un deporte digno para hacer un vídeo específico del... Tratando ya con temas preparacionistas, me parece un deporte que todo prepper debería conocer al menos conceptos básicos para poder tener esa habilidad de desplazarte en el medio urbano, escalar árboles y demás. Ya que teniendo conocimientos de este mismo deporte, pues, nos puede venir estupendamente a la hora, pues, de evacuar si tenemos que pasar una serie de obstáculos para crear distancia con ese enemigo, ese tirador, pues, este deporte va a ser extremadamente útil. Hay tantas cosas que podríamos hablar, pero el vídeo sería eterno. Sí me gustaría recalcar también, tener el cuerpo entrenado, la mente, también es muy importante, por ejemplo, la mente. Si, como hemos estado hablando, tenemos cualquier tipo de material, pero tenemos los conocimientos, tenemos las habilidades, pero después no tenemos la sangre fría, pues, de calmarnos, prestar la ayuda necesaria, colocarnos un torniquete, pues, no nos va a servir de nada, porque vamos a perder los nervios y eso lo que hará es que cometamos errores. Obviamente vamos a estar nerviosos, pero intentar, es muy fácil decirlo, claro, nunca he estado en una situación como la que estamos hablando, pero al menos dar todo para estar lo más calmado posible o al menos de reaccionar de una forma más correcta para no cometer errores que puedan costarnos la vida. Algo que me gustaría decir es tener una fuerza de apretón también la veo muy útil porque podemos cargar objetos, sujetarlos mejor para moverlos, escalar, tener unas manos resistentes, esto lo ha hecho el fuego y años de entrenamiento también, pues, hacen que donde ha habido más fricción, pues, aparezcan los callos. Pero es algo que a mí me parece útil, como unos guantes naturales para poder resistir más si tenemos que estar colgados, imaginemos, que tenemos que estar colgados para escapar de un agresor. pues, haber hecho dominadas, haber hecho escaladas y demás, toda esta serie de deportes, parkour, siempre nos pueden ayudar y crear más resistencias en los brazos, en las manos, para poder solventar esa situación, ¿verdad? Poder tenernos colgados más tiempo. Por eso, las habilidades físicas son muy importantes, son nuestro vehículo que nos va a permitir huir de una situación de alto riesgo. Bien, como estábamos hablando, quizás incluso más importante sea la mente, poder controlarnos dentro de lo posible. Digamos que un cuerpo entrenado va a ser el vehículo y la mente, pues, quien lleve ese vehículo, pues, a una zona más segura. por todo esto, me gusta recalcar, siempre llevar algo para parar el sangrado, sobre todo, tener una buena forma física, tener una buena mentalidad que nos va a ayudar en situaciones extremas. El preparacionismo es una forma de vida que nos puede salvar la vida en diferentes situaciones, pues, de distinta complejidad. Pero incluso hay momentos en la vida que vamos a estar muy cansados, que vamos a tener lesiones, enfermedades, y esto nos va a complicar más. Si también le añadimos que vamos vestidos de forma inadecuada, como unos pantalones vaqueros rígidos, calzado inadecuado, todo eso va a influir a la hora de escapar. Son tantas cosas que no caben todas para decirlas en este vídeo, pero os agradezco que os hayáis quedado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.